Hola pues compitas, vamos rápidamente por ahí, con este bonito tema para todos ustedes En Tarasco compas Dice y suena Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo soy modo de alambre que pueda, que pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán la prima? Yo traigo entre seca y seca, un aguaje de aquí limpia Ay, los gallos sonridos, y las monjas y las bonitas Ya no vas en el mares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave doctora, que aterriza en cualquier pilpa Más de macería que caiga, caiga mucho hacia allá arriba Me sacaron de chibola, porque así les venía Me sacaron de chibola, porque así les venía Lo de los caras que no era Me sacaron de chibola, pero así les venía Alcá en mi linda bolada Me falló allá por San Juan de Tijuana Yo soy Tarasco Efectivo, pronto les daré su pago. Te hago gas en mis parlares, y eres yo, salgo a mis pistas. Yo soy una de la octona, que te guisa en cualquier mil mar. Hay masilla que creerá, caerá mucho si hay arriba.